Es que nosotros somos capos, tú no sabes la botella que aquí yo te tapo Un tequila y un aparato, todas las menores conmigo quieren un rato Me le metí ya liquidao, ustedes son palomos y ya me le comen el cacao Me le metí ya liquidao, tú no sabes la presentadora que he matao Llegamos a la disco desacatao, tú no estás viendo pana que estamos burlao Toda media es que tú siempre andas recotao, no vengas a ese paquete con tus pedales cortao Llegamos a la disco desacatao, tú no estás viendo pana que estamos burlao Toda media es que tú siempre andas recotao, no vengas a ese paquete con tus pedales cortao Tú dices que cambiaste de flow pero no te sale, anda con la misma gorra y los mismos pedales Cero paquete, cero aparataje, ahora tú llegas me tienes que pagar peaje No me vengas a ese paquete con tus pedales cortao, tú lo que no sabes que yo te he liquidao Yo paro el 24-7 en pinta laqueao, pregúntale al camarón si yo no ando burlao Ando desacatao en la calle y rompiendo esquema, mírame a las pechas en la encuyación de cadena Tú sabes que con nosotros ninguno nos puede enforzar como tú, eres un demagogo conmigo tú a frontear Cállate a la boca que tú no corre a nadie, yo en la calle gastando piles de dinero de maldad Cero paquete, cero monaguillo, con mi papel esta yo te hago un cerquillo Llegamos a la disco desacatao, tú no estás viendo pana que estamos burlao Toda media es que tú siempre andas recotao, no vengas a ese paquete con tus pedales cortao Llegamos a la disco desacatao, tú no estás viendo pana que estamos burlao Toda media es que tú siempre andas recotao, no vengas a ese paquete con tus pedales cortao No vengas a ese paquete pana con lo que no es tuyo, cállate a la boca a ver que y deja tu murmullo Esos pedales que tú tienes, yo los contuyo, tú soy un gore silente, loco parece un cucullo No me hable de pedales con tu foda de caranday Llego el llamaquito con los Yolan de Dubai Tú sabes que tú no sabes quién es tuyo, soy tu pai Ando de cerca, tú prendiendo pilas de fulete Siempre como la que se me guiando, siempre dos machete A cualquiera que se pase, pues le prendo su cohete A cualquiera que se pase, pues le prendo su cohete Llegamos a la disco de Zacatao Tú no estás viendo, pana, que estamos burlao Toda media y que tú siempre me has recotao No vengas a ese paquete con tu pedal emprestao Llegamos a la disco de Zacatao Tú no estás viendo, pana, que estamos burlao Toda media y que tú siempre me has recotao No vengas a ese paquete con tu pedal emprestao El perfect, Swagger King Brandy y Bag, que es lo que DJ Nene produce Que la vuelta, eh Con manzana, balón y piña, que da cherry Que es lo que Que, 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 que Que, que Que, 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 que Gracias por ver el video.